Buenas, gracias. Me dan una huevo, una huevo, gracias. Me dan una huevo. Este jugador se hace sentir. Oh, oh, oh. Siempre, siempre la hinchada, gracias. Dejan el alma ustedes. Dejan el alma. Gracias por el alegrón. Bueno Gastón, primero que nada, bienvenido a Vázquez Total. Gastón, ¿te imaginaba? Toda esta foto, todos estos saludos, con este partido y cómo se dio justamente el juego. No, la verdad, perdón, pero no puedo hablar mucho hoy porque... Perdimos un compañero, se lesionó el Gonza, así que estamos medio tristes acá en la banda. Perdonen que no puedo hacerle mucha nota, pero un sabor muy amargo porque es uno más de la familia, así que ya vamos a ir con él, pero te pido disculpas. Muy contento por la victoria, pero hoy es una noche amarga para nosotros. Me molesta un segundito nada más y ya te dejo irte tranquilo. Lo decías lo de Gonza, obviamente, que lamentablemente tuvo esa lesión importante. Me imagino que esta victoria es para él. Es para él, obvio, es para él. Y para toda la gente, la verdad, Nacional es un club grande, se merecen dejar todo. A veces a lo personal no estaban entrando las pelotas, pero yo voy a dejar todo 100% de vivirme dentro de la cancha para que Nacional le vaya bien. Nacional es todo, así que hoy perdimos un compañero y lo sentimos, lo sentimos. Recién vino un hincha dijo, ganaron a huevo, ¿lo sentiste así? Sí, sí, todos los partidos los jugamos con el 110% porque no le podemos regalar nada a nadie. Todo cuadro quiere venir acá, me pasó, quiere venir a ganar acá porque es un lindo marco para resaltar, pero la casa se respeta y nosotros creo que lo estamos haciendo muy bien. Te tocó bailar con la más fea, marcar a Sims en gran parte del partido y lograste anularlo. ¿Cómo fue eso? Tenés que estar muy enfocado porque tiene mucha herramienta, tanto ofensiva como con pelota, como sin pelota. Él se mueve muy bien, así que te desgastas, te va sacando FAU. Es un excelentísimo jugador, yo le dije cuando terminó el partido que lo respeto más allá del resultado, lo respeto siempre porque es un grande, es uno de los mejores extranjeros que tuvo el país y hay que decírselo porque no hay que guardarse nada. Resististe ante la ofensiva de Sims, justamente como Boxipol, que resiste a todo Gastón. Hacemos la entrada del obsequio justamente, jugar más resistente. Bueno, más allá de esa tristeza me imagino, ahí estaban justamente los compañeros de Boxipol, más allá de la tristeza obviamente de Gonzalo como hacíamos referencia, que esta victoria va dedicada para él y Nacional cada vez que se hace más fuerte porque hoy juegan contra un candidato. Sin duda, sin duda, creo que hablen los datos por sí solos. Nosotros vamos a seguir trabajando. Nuestro objetivo es salir campeón, nuestro objetivo es llegar lo más arriba posible y eso hay que entregarse al 110% cada noche para poder lograrlo. A disfrutar de la victoria. Muchas gracias, muchas gracias. Gastón Semiglia, entonces compañeros, más allá de la tristeza por la pérdida de Gonzalo Álvarez por la lesión, ganó Nacional en su casa ante Aguada y Gastón fue la figura.